Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos para ti iré lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, de hoy pero te juro que mañana volveré Al dar de ti un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, la escena se sale en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol de la mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que no ser querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se una con el mar, dejote aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, dejote aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino, de hoy pero te juro que mañana volveré A partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, tus penas se sale en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que no ser querido siempre queda atrás ¡Gracias! ¡Gracias!